Este hecho sangriento se registró cuando miembros de la Guardia Nacional dispararon contra una manifestación ciudadana convocada por partidos opositores provocando centenares de muertos. Creo que es muy importante que todos estemos claros, los nicaragüenses, que todos estos hechos históricos concatenados son los que han venido dando como resultado la situación política de estabilidad, de avance que tenemos en Nicaragua. El presidente de la Asamblea Nacional afirmó que hechos como estos nunca más volverán a ocurrir. Esa es una historia que en nuestro país nunca va a regresar, nunca va a regresar. Nosotros no podemos permitir que regresen las fuerzas del odio, del mal, que simple y sencillamente masacraban, como masacraron en esta avenida ese 22 de enero. En esta actividad participaron los miembros de las diversas bancadas del Parlamento donde se hizo el homenaje a las víctimas del 22 de enero. Tania Sirias, TV Noticias.